Un especial saludo de Helman Castañeda Castañeda, el director encargado de la Regional Caquetá del SENA y subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonia. Quiero invitarlos a todos a que desde el 3 al 11 de noviembre se inscriban en los diferentes programas de tecnólogo, técnico o operario. Quiero decirles que está abierta la convocatoria para cualquier ciudadano de cualquier edad y condición que es totalmente gratis la formación en el SENA. El calendario que tenemos es inscripciones del 3 al 11 de noviembre y para ello los aspirantes a programas de tecnólogo deben presentar su documento de identidad, el certificado de la EPS en cualquiera de las modalidades y obviamente una certificación del ICFES de que ya presentó la prueba SABER-11. Para la matrícula sí es un requisito presentar, además de lo anterior, su acta de grado y o su diploma. Para los programas de técnico el requisito es el noveno grado y para el programa de operario es la educación básica fundamentalmente. Tenemos una amplia oferta en las diferentes regiones del país que pueden consultar ustedes en la página del SENA www.senasofiaplus.edu.co Allí encuentran toda la amplia gama de formaciones que estamos ofertando en el departamento y por supuesto todas las instrucciones para que ustedes puedan hacer el proceso de inscripción. Adicionalmente, si hay alguna duda o se requiere de alguna ayuda en el Centro Tecnológico de la Amazonía los esperamos para poderles colaborar. Invito a todos los caqueteños a que iniciemos el 2024 con un proceso de cualificación personal, familiar y que obviamente redundará en el beneficio de la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.